Esta es la que buena, la que buena, XHPQGA, FM, ochenta y ocho punto nueve megahertz, con mil watts de potencia, desde Francisco González Bocanegra, número ciento veintidós, Santa María de Guido, Morelia, en todo México se dice, aquí suena. La que buena, la que buena, un concepto de Radiópolis.